qué onda amigos bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy vamos a estar respondiendo todas las preguntas todos los comentarios que me han dejado en aquí en youtube si ustedes quieren que sigamos con estas dinámicas dejen todos sus comentarios y justamente les voy a estar contestando les vamos a estar contestando amigos les recuerdo amigos que tenemos muy buenas promociones los nuevos enganches bajos tenemos comisión por apertura seguro gratis en algunas unidades en premium crate y de igual forma tenemos vehículos semi nuevos a un muy buen precio ya les bajamos el precio a los autos semi nuevos recuerden que tenemos un vento highline 2020 semi nuevo de 235 mil pesos a 220 mil pesos bajamos el precio de todas las unidades entonces no se esperan en el siguiente vídeo porque les voy a dar toda la información ya estuve respondiendo algunas preguntas dice hola amigo el alerón trasero en cuanto anda joel barrita eso cuestión de refacciones amigos se tienen que cotizar directamente en el área de refacciones aquí ya le contestamos a mi amigo dejándole el teléfono de refacciones dice which book tampoco trae luces de opciones en los espejos laterales y no los venden en 309 pesos está muy caro amigos volkswagen deberían estar en 290 recuerden que la versión starline tiptronic 2020 es la que cuesta 289 990 por la financiera de volkswagen amigo con semi muncheta highline negro semi nuevo tienen tengo uno highline 370 mil pesos y es jetta highline color negro tiene 35 mil kilómetros más o menos hola quiero este año llegará el vento 2021 hola amigo vamos a ponerle hola amigo probablemente si llegue lo más seguro es que si llegue amigos pero no nos han dado esa información por el momento que yo estoy interesado en un tiguan r 2021 si las tendría tenemos tiguan r 2021 vamos a poner si amigo ya las tenemos disponibles y amigos recuerden que el teléfono de contacto es el 55 33 31 33 31 37 80 va para que nos manden whatsapp para que le estamos cotizando y también ingresando sus documentos dice que para jetta 30 line no hay algo nuevo para el modelo 2021 o nada más para el confort line ya habíamos hecho un vídeo amigos de la diferencia entre el 2020 y el 2021 pero me parece que la versión 30 line no hay cambios ok solamente versiones confort line que se agrega el botón de encendido y versiones highline y gel ahí se agrega up connect inalámbrico entonces viene viene bastante bien precio de contado jetta 30 line 2020 el precio de contado para la versión jetta 30 line estándar es de 319 990 pesos vamos a ponerla aquí buena noche dice saúl morales disculpa y el pdf con la lista de precios que es donde la pueda hallar amigo buen día vamos a ponerle que estoy haciendo amigos amigo buen día en la noche noche tenemos vídeo nuevo con precios más bajos no te lo pierdas y ahí voy a dejar amigos ya la nueva lista de los precios más bajos que los vamos a estar vendiendo que y los precios comentas dejarías lo mismo david en la noche tenemos ya los precios hola que yo dice luis fernando mesa soy tu fan me da mucho gusto que tengas en esta marca el mejor lo sé hoy siempre ok muchas gracias amigos saludos hasta veracruz saludos amigo luis de hecho amigos este vídeo es de kia también estamos vendiendo aquí a yo estoy digamos de fijo en volkswagen y tenemos justamente alis que está en kia vendiendo todo lo de kia amigos dice arlequin 69 porque no íbamos a ver un tercer auto es el tal vez que iba a comprar saludos amigo arlequin kio aquí a esta nueva la que grabó este vídeo o es luis justamente luis la que nos ayuda hacer todos estos vídeos dice volkswagen jet 2021 características para ver esta marca pichicateando la tecnología y tu vídeo pésimo bueno creo que le puse gracias por ver el vídeo amigo gustavo bueno igual y no le gustó a nuestro amigo gustavo pues ni modo marielena cruz varela dice hola me interesa podrías mandar mi información una cuestión de vento con seguro para uber por favor claro que sí claro que sí amiga maría por favor por favor envíanos watts al 55 33 31 37 80 recuerden que para ingresar sus documentos a la financiera a ese teléfono nos pueden mandar la documentación que cine compra en tu domicilio y tres últimos estados de cuenta ok qué tan recomendados esta dieta para aplicación te lo recomiendo amigo es el jetta estar en 1.6 litros desde la semana presente que están en 220 por lo que en quemacocos estándar no tenemos polo con quemacocos amigos solamente tenemos por los dos mil diecinueve versión de sign and sound dos versión estándar ok sí sí amigo los ventos highline 2020 están en ese precio pero bueno que bajamos más los precios todavía bajamos más cuánto de contado el jetta highline 2019 lo tenemos en 405 mil 990 ya para que se lo lleven el mejor color me parece de este vídeo me parece que es ser un gris carbón claro que sí era el mejor carbón dice no es el inventario ya lo vamos a tener hoy en la noche con porque estuvimos mejorando precios y los jetas los ventos highline la verdad están volando ya me quedan muy pocos me quedan como 45 entonces hay que aprovechar los amigos hay que aprovecharlos dice oscar casesus que o cómo te puedo contactar adquirir un jetta igual que nos escribes y quisiera hacerte unos comentarios al respecto mi correo es caseus 08 micel tal 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 vamos a ponerle hola amigo óscar nos puedes enviar un whats al 55 33 37 80 para responder todas tus dudas todas tus tus dudas perfecto recuerden amigos que si ustedes quieren que les responda de esta forma solamente déjenme sus comentarios y con gusto haremos el vídeo para poder responder todas todas sus preguntas cuál es la dirección dice panda el móvil estamos en volkswagen coyacán bien nada más escribimos súper feo amigos coyoacán ahí está recuerden que estamos en volkswagen coyacán churubusco y cuauhtémoc amigo justamente en la esquina de churubusco y cuauhtémoc pasando la alberca olímpica o a unos cinco minutos del metro coyacán ok hola kio el vento es sin aval sin buro de crédito el vento sin aval y sin buro de crédito recuerden que tenemos una financiera que no nos checa buro de crédito ni tampoco si estás mal en buro de crédito vamos lo que nos pide es que si tengas como comprobar entonces para que lo tengan presente dice omar herrera contreras alguna promoción para el sportage cxl 20 de contado hola amigo omar tenemos una muy buena promoción recuerden que el teléfono para kia es envíanos watts al 55 224 28 461 va a ser el teléfono de kia ok ojalá protesta los videos de los sedanes claro que sí amigo claro que claro amigo claro que sí amigo y dice me hiciste reír así me des la calidad de tela a puñetazos claro claro es la nueva forma de medir la calidad bueno amigos siempre que siempre que estoy haciendo una reseña de un vehículo siempre hablo de la calidad de los materiales la calidad de los asientos y siempre le doy como unos puñetazos me gusta me gusta hacerle así pero la verdad se sienten bastante bien los asientos del vento son de muy buena calidad y ustedes los pueden comprobar dice jesús hola en premium que tengo entendido que se paga un porcentaje de enganche otro porcentaje se financia y el monto final es importante la pregunta es cuánto tengo que dar de enganche para que solo reste el pago final y la misión se quede en cero se puede no no se puede amigo no se puede no se puede amigo hay este celular amigo el enganche máximo máximo en premium credit es del 50% ok el máximo enganche es del 50% quiero cuantos el enganche bajo para el yeta me interesa mucho manden un número para que en oriente hola amigo este es el celular que es el 55 33 31 37 80 enganche mínimo para el yeta es de estamos hablando de un yeta star line déjenme checar aquí tengo una tablita justamente no tengo la información trescientos cinco sesenta mil pesos serían de enganche mínimo ok la tradición no 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 nada que ver amigos estamos en ambas marcas hola quiero hacer mi comita claro que sí amigo ya la tenemos pueden vivir buen vídeo gracias el parce alguien me puede decir en donde se ubica la agencia estamos en volkswagen coyoacán amigos amigo aquí que me gustaría ticros dos mil veintiuno trae app connect en el aménico o cambio de motor hola amigo todavía no contamos con esa información todavía no tenemos información de ticros dos mil veintiuno ok dice chávez me gustaría un carro para plataforma como puede que uno sin enganche me había dicho que si puede es cierto ya no tenemos esa promoción esa promoción fue hace unos meses unos tres cuatro meses me tuvimos promoción de sin enganche en autos seminuevos y ahorita ya no la tenemos seguramente la vamos a adquirir o la vamos a tener hasta el próximo año ya no tenemos esas promociones amigo dice félix cuánto dura la promoción todo este mes de octubre recuerden que las promociones son mensuales mes a mes puede cambiar de promoción o puede también subir el el precio de hecho el próximo mes o noviembre se tiene contemplado un aumento de precio en vento y en polo recomiendas más premium crate si amigo si amigo lo recomiendo al 100 al 100 dice hola gonzalo tache 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 si me das por faz es que yo no soy gonzalo gregorio hola gonzalo otra vez gonzalo porque me dicen gonzalo quien sabe eeeh airline de contado lo tenemos en un precio de yo creo porque es el de gonzalo el de gonzalo mi gusto es algo así se llama su canal que es muy bueno la verdad que también come tiene reviews de agua pero amigos soy kio soy kio recuerden jetta airline 422 990 precio de contado dice cuánto duran sus promociones duran todo el mes de octubre octubre dice cuánto es de enganche antonio ya le respondemos aquí arriba efraín garcía que me dice cuenta que estamos en el equipo correcto estamos en ambos equipos amigo gabriela qué buena oferta recibimos autos a cuenta si recibimos autos a cuenta es una de las veces que no venga con placas las placas serían por aparte alta de placas en servicios de la ciudad de méxico tardan aproximadamente 15 días las placas cuánto llega cuando llega el vento 2021 lo más posible es que a fin de año o a principios del próximo año dice carlos cruz a mí me gusta pero al no tener descansabrazos me decepciona es algo que no se perdona por el precio y estar su y estar superior al vento si yo también coincido contigo amigo carlos creo que el virtus debería de tener el descansabrazo central tiguan tercera fila ya la estamos preparando dice si no tienes imágenes en vivo del taos no me no mames joder amigo amigo no tengo taos ahorita va a llegar a principios del próximo año ese video nada más fueron de las 10 preguntas ok rodrigo vázquez hola hola jorge kio para jeta trendan hay alguna promoción jeta tiene seguro gratis y 0% comisión por apertura con premium credit ahí está hola kios va a tener cambios el vento 2020 para el 21 todavía no tenemos esa información amigo eliazar esperamos que sí haya hay unos buenos cambios rafael durán nadie habla de la calidad compré uno en marzo y yo lo estoy viniendo porque se le pasa el anticongelante de los pistones por la junta recuerden que los autos tienen dos años tres años perdón tres años de garantía tres años de garantía tienen los autos los pueden ingresar a a tallar a cualquier tallera de Volkswagen garantizada a cualquier agencia más bien para poder tener la garantía dice Raúl sí buen auto pero la riegan con esa puñetería de transmisión automática a caray pues sí ya todos los jetas solamente tenemos un jet de transmisión estándar y es la versión trendline ya todos son automáticos dice hola que costo tiene un jet a 2019 tiene un costo de 405 990 va oh vaya que si no había contestado mensajes amigos ya casi terminamos pero dice esa versión está genial yo diría que mejor que la comfortline plus ya que traía parrilla cromada y los insertos atrás cromados así es amigo Alex saludos Germán de lujo de hecho mi amigo Germán Vite Pérez si no me equivoco si no me equivoco mi amigo estamos a días de estrenar el Vento mi amigo me compró un Vento Highline plata la verdad excelente coche excelente coche hoy hoy ya se lo facturamos y lo vamos a entregar el día sabadito entonces el sábado tenemos video con mi amigo Germán el primo apodado el primo Juan Martín este modelo salió hasta el 2019 antes del informes bien esta versión ya habla de la versión de a ver si se ve la historia si se ve y le vamos a poner la historia no está disponible ok Vento Highline 2020 es una versión que salió justamente el año pasado pero es 2000 año año modelo 2020 en este año fue que cambió el Vento y se solamente hay dos versiones se eliminó la versión Highline pero la versión Comfortline Plus prácticamente es la versión Highline porque viene con todo lo que traía o sea que para resumen amigos para no hacer los bolas hoy 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 octubre tenemos Vento Starline y Vento Comfortline Plus en nuevos y el Vento Comfortline Plus viene equipado como la versión Highline ok y los intereses hay intereses todos los créditos tienen intereses realmente si no quieren pagar intereses lo podemos comprar de contado que sería una muy buena opción dice Eduardo ayer estuve viendo en la agencia Coyacán y hoy aquí estamos en todos lados amigo Eduardo estamos en todos lados vendiendo vendiendo ya contestamos varios mensajes varios mensajes me da mucho gusto que nos escriban que nos dejen sus comentarios todos los comentarios los leo y esta va a ser una nueva forma de estar respondiendo a todos sus comentarios a todas sus dudas que tienen en cualquier video pueden dejar su comentario y los estaré respondiendo ok amigos recuerden que tenemos muy buenos precios en autos nuevos en autos semi nuevos y amigos los espero muy pronto muy pronto aquí en la agencia para poder charlar y poder para que puedan estrenar un Volkswagen totalmente nuevo ok amigos nos vemos 5.43 de la tarde día lunes 19 de octubre 2020 bye y de la tarde a y a que en la agencia